Un dispositivo de acompañamiento territorial destinado para mujeres y diversidades que se encuentren en situación de violencia de género y para que todas aquellas personas que deseen información específica y especializada en materia de género, perspectiva de género y diversidades. Justamente para ello, en el marco de las políticas públicas conducidas por el doctor Gildo Infrán, hemos articulado este espacio con el Ministerio de la Comunidad en puntos estratégicos situados territorialmente que son los espacios de encuentro de comunidad organizada, que son lo que se conoce como los espacios secos, que son justamente espacios que tienen como función la descentralización de los servicios del Ministerio de la Comunidad. Entonces, en ese sentido, fue muy fructífero este enorme apoyo que nos brinda el Ministerio de la Comunidad a partir de brindarnos un lugar para este dispositivo. El dispositivo está pensado y diseñado en principio en dos puntos estratégicos que justamente tienen que ver con la demanda que nosotros tenemos y uno de ellos es en el ECO, Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada, en el EVA Perón, la famosa Casita Rosadita, y el otro es en Lote 111, cercano a los CDI también. Bueno, es de aquí que esos dos puntos de referencia están situados en ese lugar justamente para que todas las personas puedan acceder de forma mucho más fácil. Por supuesto que decisiones acontecidas en el orden nacional significó la pérdida, ¿no es cierto?, del poder adquisitivo de las personas, entre ellas las más afectadas son las mujeres, lo que les impide a ellas poder trasladarse hasta el centro. Entonces nosotros hemos decidido llevar la Secretaría en principio a estos dos puntos de referencia. Licenciada, en cuanto a la atención en los espacios ECO, ¿qué periodicidad va a tener? Va a tener en principio una periodicidad de dos veces al mes, es decir, cada 15 días, durante la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas de corrido. Que justamente esta periodicidad se va a ir incrementando de acuerdo a la demanda que nosotros tengamos, por supuesto, en esos puntos estratégicos de referencia.